Hoy el presidente Luis Abinader destituyó a Juan Fulvio Ureña Costa de su puesto como viceministro de suelos y aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ocupaba desde el 16 de agosto del año 2020. Mediante el decreto 38022 de hoy 13 de octubre, René Antonio Mateo de los Santos fue designado como nuevo viceministro de suelos y aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo se han comunicado varios movimientos fundamentalmente en áreas de asesoría dentro del Ministerio de Medio Ambiente que hace unos días apenas está ocupando el economista y experto en planificación Miguel C. Arjato.